¿Qué rollo cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Bueno chuladas, yo soy Sam Soto, mucho gusto Bienvenidos a este canal de controversias, polémicas, youtuberas Y lo más tendencia en redes sociales Pero no todo es chisme, uno que otro tutorial para ayudar Y ahí le vamos variando, ¿verdad? ¿Qué pasa chulas? Pues resulta y resalta que bueno Me encontraba en la Walmart con mi mamá y mi hermana Entonces bueno, ahí estábamos en la sección de carnes En el fruta, esto y lo otro Pero bueno, nos lanzamos al área de deportes y pijamas Y bueno, a nosotros nos... Bueno, en lo personal yo agarré pues dos pantalones deportivos Entre otras cosas y bueno, ¿qué pasó? Que cuando nos dispusimos a la salida Pitaron los sensores de esos que a veces traen la ropa O a los amantes de lo ajeno Que ahí les avisan a los guardias, ¿verdad? Pues como no había ningún guardia, se nos hizo normal Pagamos y nos salimos Pero con la sorpresa de que cuando llego a mi casa El pantalón traía el sensor Y la verdad tengo el ticket y todo Porque bueno, también agarré otras cositas de Wilson De esta marca que me gusta Y la verdad yo no tengo el tiempo chuladas Para regresar a la tienda y que me quiten el sensor Yo voy deprisa ahorita Y busqué videos Y realmente hay videos muy tediosos O usa las pinzas O usa esto y lo otro Pero yo les voy a dar el consejo de cómo quitar el sensor En menos de un minuto sin dañar tu prenda Lo único que tienes que hacer es buscar cualquier tipo de tijeras Yo en mi caso las medianas más o menos Si tienes unas chicas no importa Lo que vas a hacer es entre Entre el medio Hay esto que los divide Entre esto y lo otro vas a meter las tijeras Con cuidado de no dañar la prenda, ¿ok? Con mucho, mucho cuidado Vas a apretar lo más... Déjenme, déjenme ver A ver, para que ustedes vean Ahí está Le van a apretar y van a dar hacia acá Lo más fuerte que puedan, ¿ok? Una, dos Wow, no esperé que saliera tan rápido Sinceramente, ¿ok? Y así es como no se dañó la prenda Con las tijeras que ustedes gusten No es necesario buscar pinzas ni nada Entonces, bueno, como ya voy deprisa Pues vámonos a cambiar y a la chamba Espero les haya gustado este video Y en algún futuro les sirva Y no es para los amantes de lo ajeno, ¿eh? Para que usen este video como un consejo Pues saludable y de la mejor forma que puedan Sin más por el momento Nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!